BAMBO CHAPA DOGY STAR NO TE CANCES Y QUE FUE Y QUE FUE Y QUE FUE NO HICISTE NA CON TATLA CHAPA PA A SERLE RANKI TE CAN QUIN CAN Y QUE FUE NO HICISTE NA CON TATLA CHAPA PA A SERLE RANKI TE CAN QUIN CAN BAMBO CHAPA DOGY STAR MAMETANCE can, 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 can. Tú dices la liga, la mata, a ti, muñeca metiste la pata. A ver, deja ese paquete, 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 si a ti te ganaste la ñata. Uh, qué mal, Paul. La tipa se trancó. Y yo, emo. Parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Contrar la chapa, pa' hacerle Frankie de can, can, can. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Contrar la chapa, pa' hacerle Frankie de can, 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 can. Bamboo. Chapa. Doggy style. Can, 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 can. Ven que yo quiero ver lo que me dijiste la otra vez que tú eres la dura, la perra, la monta. Tú eras una movie de TNT, man, nice. Y el loco, happy, pensando que tú eres la sí. En Ford te pusiste en classy, al final te volviste nothing. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Contrar la chapa, pa' hacerle Frankie de can, can, can. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada. No hiciste nada. Contrar la chapa, pa' hacerle Frankie de can, 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 can. Bamboo. Chapa. Doggy stall No me canso Busquete Coco Ponda Busquete Coco Ponda Busquete Coco Ponda Busquete Coco Ponda